Hola a todos, bienvenidos de nuevo a MacVega. Hoy continuaremos con el vídeo anterior, aquel en el que explicábamos los diferentes tipos de cuentas de usuario que existían. Sin duda hemos preferido hacer un vídeo específico de la cuenta de usuario para nuestros hijos con control parental, puesto que creemos que es una opción muy interesante y que debemos detallar detenidamente para aquellos padres que quieran darle un ordenador a su hijo estando con la mayor tranquilidad. Como vimos en el vídeo anterior, esto se hace desde preferencias del sistema, usuario y grupos y ya tenemos creado nuestro nuevo usuario que en este caso hemos creado un hijo virtual. Para desbloquear las opciones que nos permitan configurar el control de nuestro hijo, debemos primero desbloquear el candado. Introducimos la contraseña de nuestro usuario y ya tenemos desbloqueada las opciones. Clicamos sobre el usuario, en este caso hijo1, que queremos modificar y abrimos los controles parentales. En este caso nos vuelve a pedir la contraseña por si acaso nos hubiéramos dejado nuestra sesión abierta y nuestro hijo hubiera aprovechado para intentar cambiar estos controles. Volvemos a introducir nuestra contraseña y se nos abren las diferentes opciones que aparecen de control parental. La primera de ellas nos aparece es la pestaña aplicaciones. En ella nos aparecen las opciones de usar el finder simple y limitar aplicaciones. La primera es una opción que nos da las posibilidades. La primera es una opción que nos permite simplificar el finder o nuestra ventana, como ya explicamos en los vídeos anteriores, principal de forma más simple para usuarios que sean jóvenes o inexpertos. Esta ya depende de la edad de nuestro hijo en este caso o de la persona a la que queramos dejarle esa cuenta. La siguiente es limitar aplicaciones, una opción bastante importante puesto que muchas aplicaciones son de pago. Ya la propia Apple en los años anteriores ha tenido problemas con padres que no controlaban a sus hijos, les dejaban las tabletas, móviles y ordenadores y estos por su corta edad no comprendían que se estaban descargando aplicaciones de pago, incluso algunas con bastante bastante precio en el mercado. Si seleccionamos limitar aplicaciones, esta nos dirá dónde queremos limitar o dónde queremos permitir que nuestro usuario pueda descargar aplicaciones. En este caso pone permitir aplicaciones de la App Store y como son de la App Store, la App Store clasifica las aplicaciones por edades. En este caso podemos darle desde que pueda descargar todo mientras sea de la App Store, por lo tanto programa seguro o podemos permitirle que no descargue ningún tipo de aplicación sin nuestro permiso y contraseña. Luego, entre medias, tenemos los diferentes edades que da Apple y los desarrolladores a las diferentes categorías y programas que en él existen. Por lo tanto, si tenemos un niño bastante pequeño que no queremos que descargue el juego violento, podemos darle la opción hasta nueve años. Si nuestro hijo es un poco más mayor pero existe cierto contenido al que no queremos que acceda, podemos darle que no se descargue aplicaciones hasta los 12 o incluso 17 años. Pero como hemos dicho, esto es sólo para la App Store. En el siguiente apartado, otras aplicaciones, si desplegamos en el pequeño triángulo que aparece, el menú desplegable, podemos decirle qué aplicaciones puede abrir y qué aplicaciones que tengamos instaladas no queramos abrir. Por ejemplo, si tenemos algunos programas de Adobe, como sea el Photoshop, el Effect o algunos otros programas de nuestro trabajo que no queramos que nuestro hijo entre y modifique archivo, podemos seleccionar para que ese programa se permita o no. tened en cuenta que las opciones que da es de aplicaciones permitidas. Por tanto, las que aparezcan con un tick significa que le daremos nuestro permiso a esa persona para poder entrar. Las aplicaciones que no contengan un click significa que estamos en desacuerdo con que esa persona entre y por lo tanto no podrá entrar sin nuestra contraseña y sin nuestro permiso. Lo último que aparece es impedir modificar el dock. Esto es para que nuestro dock en la barra inferior no pueda ser modificado por este usuario y por lo tanto así que no nos modifique nuestro sistema de trabajo a nuestro gusto. Otra opción muy interesante es la pestaña de Internet. En la siguiente pestaña, Internet, podemos limitar el acceso a las páginas de Internet de nuestros hijos. En este caso, podemos permitirle que acceda de forma ilimitada a todos los sitios web o en el caso más interesante para este vídeo será intentar limitar ese acceso a lo que nosotros queramos. Tenemos varias opciones. La primera es limitar el acceso al sitio web para adultos de forma automática. Este intentará que nuestro hijo no acceda a ciertas páginas de forma automática. Sin embargo, podemos personalizar esta opción en la siguiente opción, personalizar. Con ella podemos decirle qué páginas queremos que visite y qué páginas no queramos que visite. Si no queremos que visite cierta página, simplemente deberemos ir al más que aparece y escribir la dirección de la página que queramos. En este caso, por ejemplo, pongamos que es una página de pornografía y no queramos que entre. Escribiendo la dirección, en este caso, copiando la dirección de la página web o pegándola desde Safari, podemos decirle al Mac que prohíba la entrada a esa página cuando lo utilice ese usuario. Si, conforme pasan los años, nuestro hijo avanza en edad, podemos quitar estos bloqueos simplemente con la tecla menos, seleccionando y eliminando. También para hijos con muy corta edad, a los que les damos nuestros ordenadores y ya tienen ciertos controles en informática, podemos decirle simplemente qué páginas queremos que visite, limitando su uso único y exclusivo a esas páginas. Por lo tanto, no podrá acceder ni a Google ni a todo el sinfín de buscadores que existen. Esto es, por ejemplo, tengamos el caso de un niño de 9 u 8 años al que solo queremos que visite las páginas de un animado. Si seleccionamos esta opción, aparecen ciertas páginas predeterminadas a las que nuestro hijo podrá tener acceso. Nuestro hijo podrá entrar a la página de Disney, podrá ver Pocoyo y podrá entrar a la página del Museo del Prado. Pero pongamos el caso que nuestro hijo también visita otro tipo de canales o de dibujos animados a los que queramos darle acceso. En este caso aparece un botón para añadir otras páginas y en este caso vamos a darle a añadir marcador. En este caso queremos darle a nuestro hijo acceso a la página web Clam. Y podemos copiar aquí o escribir la página web del canal de dibujos animados Clam. Una vez que aceptamos, esta ya aparece en las páginas permitidas a las que solo tendrá acceso nuestro hijo. En la siguiente pestaña, Personas, podemos limitar tanto el acceso al Game Center como a los emails y mensajes. El primero, el Game Center, es una comunidad de multijugadores de los juegos y aplicaciones que se instalan en el ordenador, tabletas y teléfonos de Apple para competir con otros usuarios que también estén activados en este sistema. Podemos permitirlo o no, según nuestro gusto. También podemos limitarle a nuestro hijo o persona o usuario al que queramos aplicarle un control parental una limitación sobre el envío de email que pueda enviar. Si seleccionamos limitar los contactos, podemos decirle a qué persona puede enviarle únicamente email. Si clicamos en él, podemos escribir todas las direcciones del correo electrónico que queramos y estas serán las únicas a las que podrá enviarle correos electrónicos. Esta opción también es interesante no solo para los hijos, sino también para las empresas. Es una forma también de controlar que desde el correo electrónico del Mac de la empresa solo se pueden enviar correos, por ejemplo, a otros correos de empresa y no enviar correos electrónicos al exterior. Ya eso depende de vosotros. También, como sabéis, en Mac existe la opción mensajes entre los correos de iCloud o con número de teléfono que tengamos asociados a esta cuenta. Si le damos a él, podemos decirle qué contacto o no con el símbolo más podemos permitirle este nombre, apellido y rellenamos los siguientes campos para decirle a qué personas sí y a qué personas no pueden enviarle mensajes. La otra opción es tiempo. Tiempo es una pestaña muy interesante para aquellos padres que quieren darle un uso limitativo y temporal a los hijos ya sea tanto horas en el día como durante el mes o la semana. Desde la ventana de tiempo podemos limitar el uso de nuestro Mac para que éste se inicie e incluso se apague sin problemas para nuestro Mac y para que no pueda excederse en el tiempo. Pongamos el caso de dos padres que quieren limitarle el uso a su hijo porque están trabajando y éste está en casa con otra persona. Digamos que queremos que nuestro hijo simplemente tenga acceso a cierta hora y durante tanto tiempo. Pues bien, con las siguientes opciones podemos ir seleccionando cuánto tiempo queremos darle a nuestro hijo. Este puede ser entre semana con lo cual podemos dar cuántas horas semanales queremos que el Mac se pueda activar y desactivar sólo el fin de semana puesto que queremos que nuestros hijos hagan los deberes durante la semana y que sólo lo cojan cinco horas al día durante el fin de semana. E incluso podemos darle a cuántas horas queremos que diariamente nuestro hijo pueda acceder al Mac. Por ejemplo, Mac distingue entre días lectivos y fines de semana. Imaginemos que en días lectivos queremos que nuestro hijo pueda coger el ordenador de 5 a 7. Por lo tanto, al tener activado esto, nuestro hijo dispondrá de dos horas para utilizar el ordenador. Si, por ejemplo, queremos darle más tiempo el fin de semana pero también queremos tener una limitación sobre esta podemos darle de 16 a 20 horas. Con estos ajustes podemos darle a nuestro hijo o usuario que tengamos que aplicar el control parental un sinfín de posibilidades temporales para que éste no esté demasiadas horas delante del ordenador. La última pestaña, Otro, impide a este usuario al que queremos aplicarle un control parental acceder a ciertos dispositivos de nuestro sistema. Pongamos, por ejemplo, que nuestro hijo no queremos que acceda a cámara web o que lo vean. Con la primera opción podemos impedirle al usuario acceder a la cámara del Mac que tenemos instalada ya y así impedirle que pueda realizar videollamadas o por lo menos que a él lo vean. También podemos impedirle que utilice la impresora de forma alocada o que imprima demasiados folios para que no nos gaste la tinta. Por último, también podemos decirle al Mac que no queremos que nuestro hijo cambie la contraseña sin nuestro permiso para así evitar que vea lo que él tiene dentro del ordenador. También tenemos otro tipo de opciones que será cuestión de ir mirando según vuestros gustos y la persona a la que queráis restringirle el uso del sistema. Una vez que tenemos todo configurado a nuestro gusto simplemente tendremos que cerrar el candado y una vez hecho ya tenemos a ese usuario controlado a nuestro gusto y nuestras necesidades. De esta sencilla forma podemos tener un control seguro sobre nuestro Mac y sobre todo sobre aquellas personas que más queremos y no queremos que utilicen el ordenador de forma inadecuada o que vean contenido inadecuado. Espero que este vídeo os haya parecido muy interesante puesto que es un vídeo que muchos reclaman para el control de sus hijos y que quieren que realice otro tipo de actividades al margen de estar todo el día delante del ordenador. Si os ha parecido interesante ya sabéis, dadle al like o suscribiros. Y si queréis saber más sobre el mundo de Mac solo tenéis que preguntarlo tanto en comentarios como en el correo que dejo en la descripción. Muchas gracias por seguir en el mundo de Apple.